Continuando con la explicación de los chicos de ciencia de noveno grado, pues mi asistente, vamos a explicar el siguiente problemita, pero antes de empezar a explicarlo chicos, yo los invito a que vayan alistando su calculadora científica para que le peguemos a lo que la respuesta, ¿verdad mi asistente? Porque para que ustedes puedan desarrollar lo que es este problema, es necesario usar una calculadora científica, ¿verdad? Ahora, esperando que cada uno de los chicos se encuentren bien allí en su casita y que Dios Todopoderoso derrame muchas bendiciones en su vida, y yo sé que los chicos están esperando con ansia lo que es este problema, que están como quitarle un dulce a un recién nacido, así de fácil, ¿verdad mi asistente? Solo que está un poquito larguito, pero ni modo, donde manda capitán no manda marinero, papá, y si los chicos lo piden, pues hay que desarrollarlo, ¿verdad mi asistente? Ahora, el problema dice de la siguiente manera, determina la resistencia de 2400 centímetros de alambre de plata, que posee un diámetro de 25 centímetros, ¿qué te parece mi asistente? Si nos echamos el dibujito, bueno pues, venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a hacer el alambre, Ahí está, los extremos que tienen forma de círculo, ¿verdad mi asistente? Dice que es de longitud, ahí lo tenemos, lo vamos a representar con la letra L minúscula de 2400 centímetros. Ahora bien, ¿y dice que posee un diámetro? Bueno, se refiere a esto, ¿verdad? Si desde aquí hasta acá, todo esto vale cuánto? El diámetro, que es 25 centímetros, la pregunta M es este, ¿cuánto valdrá lo que es el radio? Ya ustedes, ya ustedes ya saben que el radio es parte de qué, del centro, a cualquier punto, en este caso, de la circunferencia, que yo estoy tomando nada más este. Bueno, el radio es de, solamente es cuestión de dividir 25 entre 2, que sería la mitad del diámetro, y eso equivale a 12.5 centímetros. Ahí tenemos lo que es el radio. Ahora, vamos a empezar a sacar los datos por aquí, chicos, vamos a decir datos, la longitud, que es de 2400 centímetros, el diámetro, el diámetro, que es de 25 centímetros, que equivale en radio, ¿cuánto? Bueno, eso equivale a un radio de 12.5 centímetros. Ahí lo tenemos. Ahora, y como nos están pidiendo que calculemos lo que es que determina la resistencia, que sería R mayúscula, lo vamos a identificar, la resistencia como R mayúscula, esa sería la incógnita, entonces no hay que perder de vista de que la resistencia usted la va a calcular como usted la va a calcular de la siguiente expresión, que usted diga, la resistividad del alambre de plata, ¿por quién? Por la longitud del alambre de plata, ¿entre qué? Entre el área del alambre de plata, por supuesto, ¿verdad, mi asistente? Ah, entonces aquí tenemos un problema, me dice este chico que tengo aquí a la par. Bueno, yo le digo, ¿y cuál es el problema que tenemos? Sencillo, si ustedes observan ahí en su pantalla, chicos, se darán cuenta de que no tenemos lo que es la resistividad del alambre de plata, pero si ustedes lo investigan, se darán cuenta de que la resistividad del alambre de plata, eso equivale a cuánto? A 1.59 por 10 a la menos 8 que, ohmios por metro. Ahí lo tenemos. Ahora, pero también tenemos otro problema, dice este chico que tengo aquí a la par. ¿Cuál es? Bueno, no conocemos lo que es el área. Bueno, pero ustedes saben de que el área lo pueden calcular como de la siguiente manera. Como si ustedes observan, el extremo del alambre de plata tiene la forma de qué? De un círculo. Entonces lo podemos calcular a través del área de un círculo. ¿Y cuál sería el área de un círculo, mi asistente? Es pi por radio al cuadrado. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es hacer una respectiva conversión, como por ejemplo, ya ustedes ya saben de que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces vamos a empezar primero con la longitud, mi asistente. ¿Qué te parece? Entonces, 2400 centímetros lo vamos a convertir a metro como de la siguiente manera. Para poder simplificar lo que es el centímetro, el metro lo ponemos arriba y los 100 centímetros lo ponemos abajo. Bueno, simplificando me queda 2400. Vamos a ir por parte, chico. Por 1, porque este es un producto. Luego lo vamos a dividir entre qué? Entre 100. ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, 2400 por 1 es 2400 entre 100. Y eso le va a dar 24 qué? Metros. Eso significa que los 2400 centímetros equivale a 24 metros. Ahí lo tenemos. Ahora nos vamos a echar el mismo piquete, mi asistente. ¿Con qué? Con el radio, ¿verdad? Bueno, tenemos lo que es 12.5 qué? Centímetro. Y lo vamos a hacer de igual manera. Bueno, un metro para poder simplificar el centímetro. El metro lo vamos a poner aquí arriba y el centímetro aquí abajo. ¿Qué te parece? Simplificamos y me queda 12.5 por 1. ¿Entre qué? Entre 100. Y esto es igual a qué? 12.5 por 1. 12.5. Entre 5. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, pues. Eso es igual a que ustedes digan 0.125 qué? Metro. O sea, de que la equivalencia de 12.5 centímetros a metro, ahí lo tenemos, que es de 0.125 qué? Metro. Ahí lo tenemos. Ahora, como siguiente punto, vamos a calcular lo que es el área. Y en este caso, el pin nosotros lo vamos a poner como 3.1416. Multiplicado por el radio, que es de cuánto? Aquí lo tenemos. De 0.125 qué? Metro. Y lo vamos a elevar al cuadrado. Por esa razón, lo voy a dejar en paréntesis, mi asistente. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Como yo les dije a los chicos que alistaran una calculadora científica, entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a decir 3.1416. Luego por. Van a abrir paréntesis. Y ponen 0.125. Cierren paréntesis y elévenlo al cuadrado. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, eso va a ser igual a que ustedes digan lo siguiente. Eso va a ser igual a que ustedes digan, chicos, veamos pues a cuánto es igual. A 0.04908. Hasta ahí nomás vamos a llegar, mi asistente. ¿Qué te parece? ¿Qué son esos? Bueno, esos son metro al cuadrado. Es lo mismo decir metro por metro. Metro al cuadrado. Y este sería lo que es el área. Vamos a poner así. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, conociendo ya lo que es el área, pues, y ya sabemos cuál es la resistividad del alambre de plata. Hoy sí, como decía mi abuelito, cayendo el muerto, soltando el llanto, papá. Y vamos a calcular ya lo que es la resistencia del alambre de plata. Bueno, esa resistencia la vamos a calcular. ¿De qué? De la siguiente manera, que nosotros digamos, la resistividad del alambre de plata, que aquí lo tenemos, que es de 1.59 por 10 a la menos 8, ¿qué? De ohmios por metro. Luego abrimos paréntesis, ¿de cuánto es la longitud en metro? Aquí lo tenemos. 24 metros. Luego lo vamos a dividir entre el área, que es de, aquí lo tenemos, 0.04908, que son metro al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora, si ustedes observan en esa operación, se darán cuenta de lo siguiente. Como este es un producto, ahora podemos decir metro por metro, ¿qué es? Es metro al cuadrado. Entre metro al cuadrado, bueno, se simplifican los metros al cuadrado y la respuesta me va a quedar en ohmios. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vienen ustedes con la calculadora científica, mi asistente. Van a poner lo siguiente. Vamos a poner primero 1.59 por 10 elevado a la potencia. Hay una tecla que sirve para elevar a la potencia y luego ponen lo que es menos 8. Luego con la direccional de su calculadora científica se bajan así hacia abajo en la derecha. Y luego, ¿qué van a hacer? Bueno, van a abrir paréntesis. Y hay una tecla que sirve para poner una fracción. Digitan esa tecla. Bueno, ese es según el modelo que yo tengo de mi calculadora, chicos. Digito esa tecla para poner la fracción. Y primero voy a digitar lo que es el 24, que es el numerador. Con la direccional me muevo hacia abajo para poner lo que es el denominador, que es cuál, mi asistente. Es 0.04908. Luego con la direccional me subo hacia arriba, aquí al extremo derecho, para cerrar paréntesis. Y cerramos paréntesis. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, pues eso va a ser igual a que ustedes digan lo siguiente. Se lo vamos a enseñar a los chicos para que vean que no le estamos dando. Ahí está la respuesta, chicos. Esta es mi calculadora científica. Y si ustedes observan la respuesta. Ahí lo tenemos. 7.77 56 Nosotros lo vamos a dejar hasta el 5, que sería la milésima. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner 7.77 5 por 10 a la menos 6, que es ohmios. Y esta sería la respuesta de nuestro problema. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!